Ey, es Ariplay, Diamantes Production, esto es Adria, Ángel Asciencia en el beat, yo, yo, Ángel Asciencia, dice, 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 ya. Yo también se habla de la calle y de drogas, de balas y pistolas, recaló mi flow a esos falsos, para que cuando tirien se amuen los balazos. Pero de qué me sirve hablar de todo esto, si no soy un matón menos sicario, si también crecí en un barrio tan humilde que era un rancho en la ceja, estoy representando, son esas las calles que me dan respaldo, desde Florida les hablo a esos que están apoyando, yo quería ser raperos, pero era algo difícil donde estaba, el ciber muy temprano cerraba, y solo sin ter mi compa rimaba. Éramos los únicos que hacían y seguimos siéndolo, solo quien está ya cuidándolo, que he dejado yo. Ey, yo, ey. Ando en Florida grabando, y es que acá es donde yo, he podido tener esta oportunidad que estaba buscando, dicen que dando y dando, pájaro volando. Estoy dando mucho, ya sé que nada es regalado, estoy ganando, quiero diamantes en la bolsa de mamá, quiero hacer esto de forma limpia, para no darle mala facha a la familia, salir de la calle para tener mejor vida, ya ando trabajando para tener otra salida, acá ando con su sexo, también tirando flow, con el compa Michael de Puerto Rico, somos los diamantes que suben de precios, tengo a mis compas que apoyan bien res, yo sé que todo está gustando, apoyando a todos los que están conmigo, sé que en México estoy aquí presente, representándolo yo y toda la gente me dice que yo no tengo nada de derecho para decir que soy un burra, pero de todos ustedes saben que yo soy el mejor, en cada momento me están tirando, pero saben que yo tengo la velocidad para aniquilarse a todos de esta manera, ya, 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 ya. Puedo cristalear, puedo yo ganar, porque sigo siendo real, a todos, a todos, a todos yo voy a matar, dicen por ahí que de eso se trata de hablar, yo también puedo hablar de calle y de trocasa. ¿Qué? Eso solamente es una demostración para que sepan que yo también puedo hacer esto, ¿ok? Yo también puedo hablar de drogas. Prendete un pericazo, ah, no, así no, ¿eh? Prendete un gallo, Prendete un gallo, yo, es Ari Plus, esto es sabio, llaman desproducción, dile no, na.